No vemos las cosas como son, sino como somos. Bienvenidos a otra edición de Curious Monkeys, mi podcast en el que entrevisto a gente muy inteligente para darnos cuenta de que no sabemos nada. Mi invitado hoy es Alonso del Río, una persona muy conocida en el mundo de las plantas maestras y de la medicina, aquí en Perú y mundialmente. Alonso del Río empezó hace muchos años en esto, cuando solo tenía 17 años se fue a la selva a aprender de la tradición xipibo de la mano del maestro Benito Arevalo y estuvo 13 años aprendiendo con ellos. Después de eso se mudó al valle donde profundizó en la cosmovisión andina y estableció su base Ayahuasca Aelu, donde a día de hoy hace ceremonias, tiene su estudio de música y hace muchos otros proyectos. Alonso lleva más de 45 años trabajando con esto, así que no es una broma y he aprendido mucho de él. Es el iniciador de un género musical llamado música medicina. Esto es música con mensaje destinada a generar sensaciones bonitas que utiliza cuando hace sus ceremonias y que son casi más como conciertos en el que la gente, bajo la influencia de las plantas, puede explorarse a ellos mismos de la mano de sus letras y de la mano de sus acordes. Alonso es una persona muy polifacética, como lo demuestran sus proyectos. Es el autor de dos libros, director de documentales, director ahora mismo de una película, un largometraje de ficción, múltiples álbumes de música y también tiene proyectos como la escuela Guñaipac, que ofrece educación gratuita basada en la diversidad cultural a los niños de Cusco. Esta entrevista fue grabada justo después de haber pasado 10 días con él en su zona de conservación Baguaja, en Tambopata, donde hice una dieta de 10 días con él. Fue un proceso muy bonito en el que aprendí mucho de primera mano y espero que algunas de las cosas que aprendí de él se transmitan en esta entrevista. En la entrevista vamos a hablar de la conciencia, qué es la conciencia, en qué se diferencia del conocimiento, cómo podemos hacernos más conscientes, darnos cuenta de más cosas, el papel que juegan las plantas en todo esto, la dieta y un poquito sobre su último proyecto, la película de Cuatro Altares. Así que muchas gracias por tu atención y por tu tiempo y nada, os dejo con Alonso del Río. Alonso, muchas gracias otra vez por invitarme a tu casa, no es la primera vez, gracias por tu tiempo, eres siempre muy generoso y valoro mucho que quieras compartir tanto. Y nada, me gustaría empezar este podcast con una pregunta. Imagínate que te sientas en un avión con una persona, probablemente del otro lado del charco, una persona inteligente pero que a lo mejor no es consciente de muchas de las cosas que hacemos aquí, una persona que cree que los médicos van en bata blanca o una persona que cree en el progreso y en esas cosas y le tienes que explicar qué es lo que haces tú, a qué te dedicas, qué le dirías. Bueno, lo primero sería como ubicarlo en el contexto cultural, depende de dónde va el avión, si estamos yendo a Europa o si estamos regresando a América. El tema es, digamos que una de las grandes maravillas que realmente nos ha regalado este tiempo tan complicado, es que por lo menos el tema de las plantas maestras pudo sobrevivir de una manera bastante digna y potente, al punto de personas como yo, digamos que conocieron el mundo de las plantas hace 45 años, nos permitió conocer otro mundo, que evidentemente ya no existe, pero que sí estamos sirviendo nosotros mismos de puente y de alguna forma transmitir, transmitir a las personas que, igual que los que llegaron hace 500 años, otras personas siguen llegando después de 500 años y todavía no se enteran, no se enteran de que hubo una cultura o de cuáles pueden ser los distintos parámetros con los cuales podemos evaluar culturas parecidas pero sobre todo culturas diferentes. Entonces sí creo que hay un problema allí de amplitud cultural, es decir, qué tanto uno puede reconocer la cultura diferente del otro, valorarla, de alguna forma sentirla complementaria, decir, bueno, mi cultura en tales y tales aspectos ha logrado grandes avances y desarrollo, pero también uno anda así como bien interesado, ¿no? Es un poco lo que pasó, digamos, en el comienzo del siglo XX entre Europa y la India, ¿no? Cuando muchos intelectuales se empezaron a dar cuenta, estos indios no son simplemente personas incultas y despreciables, sino que se empezaron a dar cuenta de que había una cultura védica que tenía aproximadamente 5000 años, ¿no? Igual acá. Lo que pasa es que acá yo creo que todavía no se ha terminado de entender, o sea, como que se ve, sí, los indios movían piedras muy grandes, construían cosas muy bonitas, pero no hay un entendimiento profundo de lo que implica haber llegado a ese nivel de tecnología, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es eso, ¿no? Desde el lado cultural es explicarles que aquí hubo una cultura muy diferente y tan diferente como brillante, ¿ya? Que desarrolló tecnologías inexplicables en distintas áreas, como puede ser la arquitectura, la hidráulica, pero yo creo que también en otras áreas que justamente Occidente no termina de entender, como podríamos decir en el aspecto filosófico, ¿no? Solo que ya de por sí estamos usando categorías que pertenecen estrictamente, digamos, al mundo occidental, en el que yo no sé si podríamos hablar de una filosofía amazónica, de una filosofía curanderil, chamánica, de una filosofía andina. No sé si realmente los parámetros para medir un sistema filosófico pueden ser aplicables para nuestras culturas, pero sí les podría decir que evidentemente estas culturas lograron un altísimo grado de desarrollo, no solo tecnológico, sino en el área del autoconocimiento, en el área de la medicina, ¿no? Lograron desarrollar sistemas muy eficientes y que, pues, yo soy un aprendiz dentro de estas áreas. Esa es la manera como me presentaría. ¿Es el área del conocimiento similar a la palabra conciencia que tanto se usa? No, yo creo que justamente allí es donde podríamos empezar ya a sentar las primeras grandes diferencias, ¿no? Uno puede tener, así, cantidades ingentes de conocimiento, ¿no? Y no tener ninguna conciencia. Yo creo que más bien esta civilización es el perfecto ejemplo de cómo se puede lograr tanto conocimiento y tan poca conciencia, ¿no? Hace poco veía un documental que era sobre el científico que mató más personas en el mundo, ¿ya? Y era justamente un señor que fue el que descubre cómo controlar y retardar los procesos de ignición en los motores de combustión. Porque la gasolina en sí explotaba y de una forma irregular y dañaba los motores, hasta que un señor muy inteligente con mucho conocimiento descubre que el plomo es el elemento perfecto para retardar y regular. Sin embargo, nos vendieron gasolina con plomo desde 1950 hasta 1990, ¿no? De manera que hay 40 años en el que gente de mi generación ha respirado plomo. Yo por suerte no, porque no viví en la ciudad, pero toda la gente que vivió en sitios bastante congestionados, de mucho tráfico, ¿no? Esta gente se ha contaminado con plomo durante 40 años, sabiendo que el plomo es uno de los neurotóxicos más poderosos, destructivos, y que ha creado realmente serios problemas de salud, de enfermedades, muertes. Pero nada se puede comparar frente a las tremendas ganancias que significaba usar la gasolina con plomo. Entonces, es un ejemplo bastante interesante de cómo puedes tener todo el conocimiento, ¿no? De lograr cosas tan maravillosas como un motor de combustión, encontrar un retardante, pero al final les vale poco si es que eso simplemente significa que mueran unos cuantos millones de personas. Entonces, esta es la prueba de que mucho conocimiento y poca conciencia ha sido realmente el ordenador de la vida y de la economía durante el siglo XX. ¿Y qué es la conciencia? Y la conciencia, pues, evidentemente, justamente es una de las cosas más complicadas de definir, porque no es algo que uno pueda simplemente dar una declaración o emitir un concepto, sino que evidentemente está en relación con el interlocutor, ¿no? En el sentido de que yo puedo dar una definición de conciencia que no sea realmente asimilable por la persona, y eso te hace llegar al siguiente punto, que no existe, digamos, no podemos hablar simplemente de la conciencia sin hablar de los infinitos niveles de conciencia. Entonces, existe una conciencia muy básica en la cual yo me puedo dar cuenta, digamos, de la postura en la que estoy, de un mínimo de sensaciones corporales, si tengo sed, si tengo hambre, si tengo frío, todo eso es conciencia, ¿no? Incluso está ya estudiado dentro de la capacidad autoperceptiva, la capacidad de percibir tus órganos, puedes por ahí sentir una punzada, que si tienes un poco inflamado el abdomen, y uno puede estar conversando, y toda esa información sigue fluyendo, y todo eso es parte de la conciencia. El asunto está cuando ya vamos saliendo de los, digamos, de los aspectos más terrenos, materiales y concretos, y nos elevamos hacia las cosas más abstractas, en la cual, evidentemente, se necesita ya, digamos, un manejo, un entendimiento del pensamiento abstracto, para entender que la conciencia, pues, no tiene límite, y que podemos empezar a pensar en términos de conciencia de las cosas, desde las cosas más elementales, desde las percepciones más básicas, pero esto no tiene límite, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo que podemos usar ahora tiene que ver con el ancho de banda, ¿no?, que es el registro perceptivo, por ejemplo, en el caso de la luz, ¿no?, nosotros podemos ver desde una frecuencia hasta otra frecuencia, es lo que nuestro sistema biológico percibe, y por debajo de esto, no es que no hayan emisiones ni frecuencias, y por encima tampoco, sino que simplemente nosotros vemos lo que nuestro sistema fisiológico permite. Yo creo que con la conciencia también funciona de una forma muy parecida, ¿no? Hay cosas que van a escapar, que están por debajo, y cosas que están por arriba, ¿no? Por ejemplo, si tomamos algunas enseñanzas muy antiguas, ¿no?, que vienen de pueblos originarios de América, que te contaban, por ejemplo, que las plantas sienten, ¿no?, que las piedras sienten, y lo occidental lo mira un poco, ok, ¿no?, ya estás con tu parte esotérica, ¿no?, o sea, pruébamelo. De repente aparecen estudios que dicen las plantas sienten, ¿no? Todavía no llegamos a un nivel de tecnología que te permita entender por qué las plantas tienen conciencia, ¿no? En lo personal, yo creo que sí, las plantas tienen conciencia, las piedras tienen conciencia, los minerales, todo tiene conciencia, o sea, no hay nada que no pueda tener conciencia, es algo como que bien ligado a la existencia. El punto es que ¿cuánta conciencia tiene? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a, digamos, a decir lo que tiene conciencia y lo que no tiene conciencia dentro de un umbral. Incluso, ¿no?, cuando yo era niño, me decían, pues, este, todavía no tienes la conciencia, ¿no? Como que la conciencia es algo que te venía, por decir, entre los ocho, los diez años, y así, ¿no? Pero aún así, o sea, digamos, siendo un adulto o teniendo una carrera o teniendo un premio Nobel, ¿no? De hecho, que este científico, creo que mató a tantos, tenía algún premio Nobel. O sea, no es ninguna garantía de tener una conciencia, porque también podemos seguir hablando de una conciencia moral, de una conciencia ética. Y dicho sea de paso, este señor que inventó la gasolina con plomo, no solo inventó eso, sino también los monofluorocarbonos, que son los que destruyeron la capa de ozono durante 30 años y que, por suerte, ya se prohibieron y se está empezando a regenerar. Pero es interesante, ¿no? Ver cómo, a qué le llamamos conciencia, ¿no? Si le decimos, pues, yo soy consciente de las ganancias que tiene que tener mi empresa para poder cumplir correctamente mi misión, o si tengo conciencia de cómo puede afectar mi trabajo a la humanidad para bien o para mal. Entonces, es un tema, o sea, para mí es el tema más importante de todos, porque evidentemente las implicancias de la conciencia van a determinar concretamente los próximos 10 años y estos próximos 10 años van a determinar el destino de la humanidad. No solamente el ritmo de la evolución, sino finalmente su posible continuidad. O sea, sí, soy de los que creen que si esto sigue así, nosotros vamos directo a la extinción. No veo otra forma, porque así como el ejemplo de la gasolina con plomo, están sucediendo 100 descubrimientos más que están agrediendo, atacando, directamente la salud de los seres humanos, pero no solo queda ahí, sino que creo que, por ejemplo, a nivel de lo que podríamos entender la evolución de las emociones y de los pensamientos, y que todo eso está mediado, influido grandemente por los medios de comunicación que promueven modelos emocionales y de pensamiento que no van de ninguna manera en el sentido evolutivo, sino que simplemente están direccionados a fórmulas estratégicas de qué es lo que la gente consume, ¿no? Y lo que la gente consume, lamentablemente, son emociones y pensamientos de muy mala calidad. Entonces, nos encontramos ahí nuevamente con estos conflictos de intereses, por un lado lo económico, por otro lado lo evolutivo. no hay mucho interés de que esto se resuelva positivamente a favor de la evolución. Yo creo que realmente hemos perdido muchísimo terreno, mucha fuerza, mucho impacto, mucha difusión, y a la gente pues no le está interesando realmente la gran pregunta de... Yo haría como una encuesta, o sea, ¿cómo te imaginas la humanidad dentro de 10 años? ¿No? O sea, ¿qué hemos ganado, qué hemos perdido en esta década de los 20 a los 30? Casi se diría que una de las cosas que pierdes es conciencia, el darse cuenta, el estar distraído, el no saber cuáles son las consecuencias de tus acciones, de lo que consumes, de lo que haces, de lo que piensas. Sí, definitivamente sí, una de las grandes cosas que vamos a perder y hemos perdido es conciencia, ¿no? Porque sí hay, evidentemente, una orientación para que la gente priorice ser consciente de las ganancias, y no ser consciente del impacto o simplemente del bien común, ¿no? Si ponemos en una balanza, digamos, mis apetitos personales, mis beneficios personales contra el bien común, una persona consciente debería priorizar el bien común y no pensar simplemente que mientras esto produzca más beneficios a la empresa, a la corporación, del otro yo no me tengo que encargar. para eso hay activistas, para eso hay diferentes tipos de entidades o instituciones que se van a encargar de hacerme la guerra. Yo no me tengo que preocupar de eso. Y parte de tus proyectos y tu trabajo y tu energía se dedica un poco a eso, a liberar un poco a la gente y a hacer que se desarrolle un poco la conciencia, que se dé cuenta, ¿no? un poco más, ya sea con ayahuasca, con tus canciones, con todo lo que haces. Es un poco eso, ¿no? Sí, definitivamente en algún momento de la vida nos dimos cuenta que no importa lo que hagas, en ningún nivel, o sea, desde la actividad económica, la religión, los estudios que tengas, todo eso es susceptible a que si está desde un bajo nivel de conciencia, pues no te va a traer ni la felicidad, ni la salud, ni el impacto que realmente podrías tener si más bien empezamos, ¿no? a en términos bastante contemporáneos replantear toda la problemática de la conciencia. Entonces, sí creo que es la materia, el tema fundamental justamente que nos reúne ahora, o sea, poder darle una mirada bastante superficial pero sí entender lo inmenso que es el tema, ¿no? Es inagotable porque pues vemos como que desde las cosas mínimas, de las cosas que implican la mínima conciencia, ¿no? Como pues consumir menos plástico, no estar tirando la basura en lugares inadecuados y todo eso que pues la mayoría de la gente todavía no termina de integrar en su conciencia como algo importante. Entonces, toda la crisis que se está viviendo y esto es interesante porque ya lo han dicho muchísimos pensadores de niveles muy 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 altos que es una crisis de conciencia, o sea, quieren decirlo como que no hay una crisis medioambiental, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis de valores, pero todas estas crisis se pueden simplemente resumir en que hay una crisis de conciencia porque si tuviésemos conciencia no habrían ni problemas económicos ni medioambientales ni problemas de valores, o sea, es realmente si cada uno se diera cuenta de dónde está y en dónde podría estar si realmente esto se vuelve la principal razón de la existencia todo mejoraría. Incluso, hablaste antes de pensamientos buenos, pensamientos que sanan esa conciencia de uno mismo de tu propia salud de tomar responsabilidad y de un poco desarrollar positivamente tu discurso interno tus pensamientos eso hablamos un poco de los tipos de pensamientos y por qué la mente tiende a divagar tiende a irse hacia ese tipo de zonas y qué podemos hacer al respecto. En principio yo me considero una persona que cree en la evolución no creo que haya habido como una mano negra que nos metió dentro de un saco y la humanidad estuvo ahí perdida y que algunas religiones fueron creadas para desorientar o retrasar el proceso evolutivo yo no creo nada de eso realmente yo creo que venimos de la ignorancia y vamos hacia la luz y en el proceso evidentemente pues algunas personas nos damos cuenta antes que otras de los aspectos negativos que todavía están predominando en el curso digamos de los acontecimientos en ese sentido sí recojo muchísimos aportes de la ciencia moderna que ha hecho estudios muy puntuales que nos arrojan mucha luz sobre distintos aspectos del ser humano que si los tomamos en cuenta y los hacemos actuar en sinergia con otros mecanismos pues puede traer una transformación muy profunda muy beneficiosa ¿no? concretamente por ejemplo me refiero al complejo que nosotros llamamos mente y que incluye la materia en este caso nuestro cuerpo nuestras emociones y nuestros pensamientos durante muchos años estas tres cosas han sido tomadas por separado ¿no? y se ha entendido que la mente solo tiene competencia en relación a los pensamientos están algunos por ahí queriendo incluir las emociones pero no terminan de convencer cuando yo en realidad veo que las tres cosas son necesariamente una sola unidad con tres manifestaciones distintas que se podrían entender como una única realidad en diferentes estados de vibración ya entendiendo la materia como lo más denso las emociones tienen una naturaleza intermedia y luego los pensamientos representan la energía con mayor sutileza ¿no? y velocidad a la vez entonces hay estudios que evidentemente ya están empezando a encontrar esta relación entre cómo afecta el pensamiento a las emociones y las emociones a nuestras moléculas y en forma inversa también entonces hay una interacción permanente de estos tres niveles pero que lamentablemente el 99% de los casos se da de forma inconsciente entonces se ha encontrado ¿no? también estudios serios que respaldan esto que de una forma bastante optimista dicen que el 45% del tiempo de una persona normal se pierde en un estado de divagación al cual la mente normalmente recurre ¿no? luego de prestar atención por breves segundos o sea como que uno empieza a enfocarse presta atención e inmediatamente existe un patrón que te saca de eso y te lleva a un estado que es totalmente inoperante que en el que estás pensando que si el techo que el color que si todas las cosas que se te pueden ocurrir pero que no hay realmente una conciencia muy profunda ¿no? es un estado verdaderamente superficial intrascendente que solo es una pérdida de tiempo no aporta nada e incluso que dentro de este estado el 80% de este estado uno se la pasa escuchando un discurso autobiográfico ¿ya? en la cual uno va narrando incluso va narrando anticipadamente cómo va a narrar cuando se junten con los amigos en el bar ¿no? es bien curioso ¿no? porque cualquier persona que presta atención a su mente yo creo que sí lo ha vivido o sea son cosas que me han pasado a mí durante años de imaginarme cómo te voy a contar una parte de esta entrevista es normal ¿no? pero nada de eso queda nada de eso queda registrado como realmente una actividad consciente de una forma bastante optimista dicen que el 45% del tiempo de una persona normal se pierde en un estado de divagación al cual la mente normalmente recurre ¿no? luego de prestar atención por breves segundos o sea como que uno empieza empieza a enfocarse presta atención inmediatamente existe un patrón que te saca de eso y te lleva a un estado es totalmente inoperante en el que estás pensando que si el techo que el color que si todas las cosas que se te pueden ocurrir pero que no hay realmente una conciencia muy profunda ¿no? es un estado verdaderamente superficial intrascendente que solo es una pérdida de tiempo no aporta nada la conclusión es que definitivamente no somos conscientes de una inmensa mayoría del tiempo en el que pasamos divagando y esto para mí significa una pérdida muy grave del valiosísimo tiempo que deberíamos emplearlo en evolucionar entonces ya hay pues nuevos estudios que evidentemente te han ayudado a demostrar como a través de la respiración del proceso consciente de la inhalación consciente nosotros estamos reorganizando y fortaleciendo algunas partes del cerebro concretamente la ínsula y la corteza cingulada que son las que nos van a ayudar luego a limitar el crecimiento de la amígdala que justamente es la que domina emocionalmente bloquea el neocórtex y impide que uno tenga una respuesta racional frente a distintos eventos complicados la amígdala es lo que te hace reaccionar y te hace actuar así un poco desde la emoción desde la emoción y normalmente en forma violenta y agresiva entonces uno va por la vida y claro o sea es interesante porque hay marcos culturales sociales en donde las personas pues han sido adiestradas a no levantar la voz a diferentes formas de conducta que regulan pero eso no está siendo regulado o autorregulado por uno mismo o en situaciones en donde no hay este tipo de marco social por ejemplo una discusión de pareja que no tiene testigos que se van a decir de grosería a grosería con niveles de agresividad tremendos o internet estaba pensando también internet también lugares donde no hay censura social donde realmente da rienda suelta a tu expresión emocional agresiva y que evidentemente no ayuda porque evidentemente lo que esto trae es que se crea un proceso de crecimiento desproporcionado entonces mientras más grande la amígdala mayor control y capacidad de bloqueo sobre el neocórtex tiene y eso no te hace una mejor persona entonces justamente la meditación o la respiración consciente una de sus principales ayudas es impedir el crecimiento desproporcionado de la amígdala por otro lado deseamos engruesa la corteza cingulada que también tiene muchísimas propiedades en tanto a la memoria y a la cognición incluso la toma de decisiones de tomar mejores decisiones entonces hay varios procesos cerebrales que estarían beneficiándose cuando uno empieza a practicar la respiración consciente y te agradezco mucho que recomendases durante la dieta lo primero que dijiste el primer día fue presten atención a la respiración y la verdad fue un proceso increíble y es un tema muy grande pero un ejemplo lo que hablabas antes de cómo pensamientos se transforman en emoción y luego acaba en el cuerpo para la gente que lo entienda por ejemplo qué ocurre cuando tú estás sosteniendo una emoción como puede ser el rencor o como puede ser el odio hacia alguien qué ocurre en tu cuerpo dentro de ese sistema intuitivamente podemos saber que generan moléculas sumamente tóxicas dañinas y que cantidad de enfermedades graves y así degenerativas y que causan un realmente un perjuicio increíble a la humanidad se generan en la emoción y en el pensamiento hay pocas sustancias que se conocen pero estas nos pueden servir de ejemplo una de las más frecuentes por ejemplo es la adrenalina que es una sustancia buena que se genera en las glándulas suprarrenales para ayudar a que podamos tener una reacción corporal adecuada frente a una amenaza o a una situación de peligro entonces cuando hay un peligro inmediatamente el cerebro reptiliano lo detecta y dice ayuda ¿no? este sistema suprarrenal produzca adrenalina entonces la adrenalina es una sustancia muy interesante que ya está muy estudiada y tiene por ejemplo como efectos aumenta la concentración o sea tú necesitas en una fracción de segundo calcular el tamaño del salto que tienes que dar para salir del problema ¿no? aumenta el ritmo cardíaco de manera que todo vaya a mayor velocidad y tengas mucho más energía aumenta el tono muscular hace que tú puedas tener en ese momento la fuerza tres veces superior a la que normalmente tienes son cosas que están probadas y todo empieza por una percepción o sea podríamos jugar un poco con eso ¿no? o sea si tú estás en una situación así un poco de penumbra y de repente vas por un camino y encuentras en el camino una soga que tiene la forma de una serpiente tú ves esto y el cerebro lo va a leer y va a generar toda la adrenalina para saltar cuatro metros y evitar el peligro ¿no? pero de repente pues te das cuenta que no era una serpiente era una soga ¿no? pero lo interesante es cómo realmente el pensamiento va a generar la emoción la emoción va a generar la molécula entonces por eso te digo que es muy importante cambiar este concepto equivocadísimo de que la mente ni siquiera sé dónde queda la mente ¿ya? para mí ahora la mente es un conjunto es una entidad que tiene tres partes y que estas tres partes tienen que conversar entre ellas todo el día y toda la noche inclusive así por ejemplo pueden existir muchas sustancias que no se han terminado de estudiar generalmente todas son hormonas y neurotransmisores que tienen efectos importantísimos digamos en nuestra bioquímica y que generalmente empiezan con un pensamiento ¿no? vas por la calle y de repente pues encuentras justamente el tipo de chica que te parece increíble y inmediatamente ese pensamiento de decir esta chica es realmente hermosísima ¿no? va a generar toda una emoción y va a generar una cantidad de hormonas entonces todo está ordenado de esa forma todo empieza con un pensamiento o termina con un pensamiento porque también es importante explorar el camino inverso en el caso digamos de las personas que usamos plantas sagradas como un apoyo original tienes pues la realidad de que uno empieza introduciendo digamos en el cuerpo de uno una molécula que evidentemente por suerte es endógena también simplemente que estamos cambiando la cantidad y esta molécula pues evidentemente va a producir emociones ¿no? proporcionales al cambio bioquímico que genera y esto va a terminar generando pensamientos pero en el caso pues de las moléculas que ingerimos son moléculas que van a ingerir hermosos pensamientos pensamientos de gratitud pensamientos de bendición para la humanidad para los seres que nos rodean incluso pensamientos que te ayuden a entender equilibrar la realidad para que no tengamos que caer en lecturas que pueden ser tóxicas porque al final esto también y es parte de tremendos estudios de neurociencia que te dicen que al final para ellos la realidad como tal no existe todo es una codificación y recodificación en el hipotálamo en donde la realidad o sea todos los sentidos van a tener una lectura y el tema por ejemplo de interpretar ya la realidad a nivel conceptual no escapa a esto es simplemente como cada uno ha formado su pensamiento su familia su cultura las experiencias que tuviste de niño todo eso forma tu pensamiento y hace que uno lea la vida en términos de cómo si es totalmente válida esa frase dice que no vemos las cosas como son sino como somos porque es según nuestro pensamiento como realmente vamos a interpretar y vamos a ver si el mundo me sonríe o si el mundo me pone una cara fea y así es con todo lo que sucede en el mundo entonces si el pensamiento no ha pasado ya por todo un proceso de exploración y finalmente de purificación para decir me quedo con esto y esto no esta forma de pensar no la quiero ni de lejos y te das cuenta que esto va a determinar tu lectura tu percepción de la vida y evidentemente va a determinar tus emociones y van a determinar tus moléculas todas estas moléculas que yo les digo pues son medicina claro no le quiero echar la culpa a la adrenalina pero por ejemplo un exceso de adrenalina una persona que está todo el tiempo en estrés enfadado o buscando experiencias límite tratando de vivir intensamente se está matando porque la adrenalina no está hecha para eso está hecha para cumplir un rol que debe durar pues no más de un minuto te saca del problema y tiene que bajar necesariamente si no no vas a dormir vas a estar irritado y finalmente tiene una condición que es tremendamente ácida y termina alterando el pH de tu cuerpo te tira el calcio de los huesos o sea es mortal ¿no? es mortal cuando la adrenalina está presente en exceso así como esta que si se conoce pues yo creo que deben haber por lo menos 50 sustancias que de manera cotidiana nosotros estamos generando a través del pensamiento de este sistema pensamiento emoción molécula y esa es mencionaste las plantas las medicinas y las plantas sagradas o de poder es ahí donde entra el trabajo con estas plantas en darte cuenta de tus pensamientos elegir lo que mencionabas antes ¿qué hacen las plantas en ese aspecto? Ya yo creo que una de las formas como podríamos abordar esto es por el tipo de moléculas que estas plantas sagradas que no son cualquier planta evidentemente modifican ¿no? porque son digamos neurotransmisores modifican tu bioquímica de manera que se modifique tus emociones y estas van a crear cierto tipo de pensamientos específicos o generales pero de bienestar de comprensión y apertura a ver cosas que no eres capaz de ver exacto incluso se ha hablado mucho de que las plantas que las personas que consumen plantas logran con mayor facilidad tener este pensamiento divergente que está asociado a la genialidad que es la capacidad de resolver un problema para la mayoría insoluble porque uno es capaz de ponerse a 180 grados y tener un enfoque totalmente distinto hay muchos estudios sobre esto y son hasta juegos son estos juegos que a veces se hacen hasta con palitos o con diagramas que te dicen bueno resuélvelo y te das cuenta que el 90% de la gente no la ve y no la ve y se pasan horas y no la ve y de repente viene una persona y te dice no, esto se mueve este palito aquí y problema resuelto es simplemente un tema de abordaje y el tema es que todas estas moléculas terminan generando redes neuronales nuevas que son las que generan pensamientos nuevos entonces allí es donde si hay un salto realmente importante porque aunque la mayoría no está muy consciente de cómo se generan los pensamientos muchos de ellos pues están generados ya por redes neuronales por patrones entonces cada patrón de pensamiento está relacionado también pues con todo el sistema de recompensa y con todas nuestras emociones ha sido generado y a la vez genera redes neuronales que luego no las puede saltar así como así o sea la manera como uno ve la vida de alguna forma ha sido creada poco a poco y no hay forma de que mediante una inspiración así una especie de iluminación que te caiga un rayo maravilloso y tú de pronto cambias todo no o sea la realidad concreta es que tus redes neuronales han sido creadas y van a ser disueltas en tiempos similares a los que han sido creadas entonces uno tiene que asumir que por más buena voluntad que le ponga a cambiar los malos hábitos esos hábitos se crearon ¿no? bajo redes neuronales y en tiempos definidos y eso más o menos es lo que nos va a tomar cambiarlo eso es lo que explica mucho el choque de post ceremonia o post dieta cuando vuelves a la realidad y dices ay vuelvo a los mismos hábitos exacto vuelvo y vuelves a esa frustración ¿qué consejo tienes para la gente que a lo mejor está en ese estado? lo primero es que esto es bienvenidos a la realidad yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido la medicina al salir de contexto de su contexto original y luego digamos de dispersarse por el mundo un poco tratando de vender como una solución ¿no? para resolver numerables problemas pero no ha venido realmente acompañada del manual ¿no? de hacerte entender de que esto es una expansión de conciencia temporal y luego vas a caer en todas tus redes neuronales por defecto y que lamentablemente vas a sufrir todas las consecuencias y si alguien no te lo explica entonces o caes en depresión vas a pensar sí porque yo no tengo la fuerza o yo tengo un problema y no es así es simplemente entender que el flujo de la conciencia te puede llevar a niveles muy altos de entender cosas muy muy elevadas de incluso tener propósitos tomar decisiones ahora sí mi vida va a cambiar voy a dejar esto esto voy a empezar esto esto pero luego de seis horas que termina la ceremonia y lentamente los efectos de las moléculas se van disolviendo te das cuenta que el panorama cambió drásticamente y uno vuelve al ser que habitualmente construyó y desde allí pues nuevamente tenemos que enfrentar no se trata hay bien en prácticas diarias como lo que mencionabas antes por ejemplo cosas como la respiración consciente y cosas así exacto entonces yo creo que uno de los aspectos más importantes para todas las personas que se acercan digamos al mundo de las plantas sagradas entender es entender que esto no te resuelve nada de un de un solo plumazo sino que realmente esto te muestra todo el potencial del ser humano o sea uno se puede volver brillante durante cuatro o cinco horas pero eso no es tu realidad es como tomarle un préstamo al futuro ya esto es lo que yo puedo hacer si me esfuerzo muchísimo y trabajo muchísimo pero luego tienes que trabajar muchísimo y ahí es donde todo el mundo pues un poco como que flaquea y quiere la pastillita o la medicina o algo que realmente te ponga en una condición y no es así porque justamente una de las características de la conciencia que es la tensión es que esto tiene que ser sostenido y sostenible ¿no? entonces si uno no puede sostener su propia conciencia este por eso andan por todo el mundo ¿no? buscando que sea la religión que sea el gurú que sea algo que sostenga mi conciencia algo que haga el trabajo que yo no quiero hacer ¿no? entonces es como contratar a un coach para que cada cinco minutos me diga despiértate respira ¿no? Eso hacías tú en la dieta a veces respira sí bueno yo lo hacía casi de broma pero sí me imagino que habrá gente que sí se le ocurrirá en algún momento pagar a un coach que le diga este vuélvete consciente ¿no? claro son cosas que uno tiene que hacerlas porque lo que no se termina de entender para mí son los mecanismos ¿ya? y esto pues nos lleva a un tema inmenso que es el tema del sistema de recompensa ya cuando uno pues ya solito me puse la soba al cuello porque voy a tener que hablárselo no puedo abordarlo desde la mitad en adelante sino tomarlo ¿no? que es uno de los de las cosas que vengo estudiando digamos los últimos años y entender mucho cómo funciona entonces en principio el sistema de recompensa es un mecanismo que tiene el ser humano para premiar aquellas actividades que facilitan la evolución y que ayudan a la evolución entonces son cosas como la comida la sexualidad tienen que ser agradables o sea por eso que nos gusta tanto comer y nos gusta tanto la sexualidad porque si no fuera así imagínate que la comida fuera horrible y el sexo fuera espantoso entonces simplemente nos hubiésemos extinguido entonces ¿qué pasa con esto? que son mecanismos en los cuales cuando uno tiene la experiencia inmediatamente pues hay todo un sistema que regula el sabor ¿no? y se conecta con el sistema serotoninérgico para que haya un premio esta comida está muy buena ¿no? y inmediatamente te dan una gotita de serotonina y muy feliz tú te vas te vas a descansar porque se cumplió la misión ¿no? evidentemente tiene que ver incluso con hasta temas de salud si uno prueba una comida que no está buena que está malograda que te vas a intoxicar que te va a traer una indigestión ¿no? todo esto te pruebas y no hay respuesta positiva te dice no la comas ¿no? entonces todo es la sabiduría del cuerpo la máquina biológica que es una cosa o sea infinita de inteligencia divina ¿no? o sea no llegaremos nunca a entender la perfección de todo lo que implican todos los sistemas trabajando coordinando juntos para la evolución entonces este sistema de recompensa que originalmente está creado así ¿no? para la evolución empieza poco a poco a distorsionarse con distintas actividades por ejemplo algo que lo tengo como muy identificado es el decir la verdad ¿no? cuando un niño es pequeño y de repente comete un error tiene que enfrentar dos posibilidades ¿no? decir la verdad ¿no? pues este yo rompí el florero porque estaba jugando con la pelota y la otra inventarse que no fue el gato que saltó y tiró el florero ¿no? entonces dependiendo de en qué contexto se halle de qué familia de qué valores se prioricen yo creo que esto empieza a crear una distorsión en el sistema de recompensa del niño si la familia prioriza mira en esta casa lo que importa es que tú digas la verdad y no hay consecuencias ¿no? en otra casa puede ser acá lo que importa es que se cumplan las leyes y el que no cumple las leyes tiene una sanción y yo te he dicho que no se juega con la pelota dentro de la casa entonces tú tienes que pagar ¿no? te voy a descontar de las propinas me voy a comprar otro florero ¿no? pero ahí es donde empezamos a ver cuando el niño se da cuenta de que él puede eludir ¿no? puede maniobrar dentro de su pequeño mundo y se da cuenta de que mira yo no quiero que me descuenten porque yo quería comprar con eso me iba a comprar algo ¿no? entonces dice bueno vamos a mentir y entonces cuando la mamá le pregunta ¿y quién rompió el gato? ¿no? y se da cuenta de que funciona funciona y siente una recompensa ¿no? es muy importante digamos todo el sistema que se da porque no solo funciona sino que esa sensación de bienestar de que me libré del problema ¿no? todavía lo están aplicando y usando las corporaciones ¿no? mentir ¿no? para eludir el problema y sentir gratificación de que inteligente que soy que estoy engañando a medio mundo o sea te das cuenta por eso cuando hablamos de la conciencia no ha cambiado es el niño de cuatro años con un señor que tiene setenta años y es el CEO de una gran corporación su sistema de recompensa puede estar igual de deteriorado ¿ya? el punto es que esto es demasiado grande y demasiado complejo y que lo que tenemos que ver es digamos evaluar todas las cosas que ya están deterioradas y que nos producen satisfacción a pesar de que sabemos de que son irracionales y que son involutivas por ejemplo el tema de la comida ¿no? en el tema de la comida pues hasta el siglo diecinueve no se difundía no era masivo el uso del azúcar ya se conocía el azúcar todo estaba más o menos empezando a crecer pero no fue como en el siglo veinte en donde se descubrió que el azúcar era altamente adictiva y que tú podías meter tremendas cantidades de azúcar a todo y que la gente seguía consumiendo y seguía consumiendo y cualquier cosa hasta la cosa más horrible podía ser vendida con azúcar y así fue como se fue deteriorando también el sistema de recompensa en el ser humano para sentir gratificación frente al azúcar y perdiendo recompensa frente a los miles millones de sabores naturales ya cuando el sentido está atrofiado tú ya no puedes es un poco lo que en la dieta experimentas una vez que te liberas del tema del azúcar y empiezas a comer ya sin azúcar te das cuenta lo rico lo sabroso que es disfrutar la variedad inmensa de diferentes sabores que simplemente tanto el azúcar como la sal anula es un tema muy importante y hoy en día con social media con internet con realidades como la pornografía o como incluso el estar viendo las vidas de otra gente que son inalcanzables y todo eso está haciendo un daño tremendo es un tema hay que tener mucho en cuenta y me alegro que hayas mencionado la dieta porque precisamente la dieta este espacio en el que bueno puedes explicar tú un poquito lo que es una dieta y cómo juega con este sistema dijiste durante nuestra dieta que la dieta era un entrenamiento en el poder me gustaría que repitieras si puedes algunas de estas palabras sí solo una última idea antes de terminar esto porque habíamos hablado por ejemplo de sustancias materiales que actúan directamente en el sistema de recompensa pero otra de las cosas más importantes es el sistema de recompensa aplicado al reconocimiento que evidentemente también genera grandes cantidades de serotonina y que también nos acostumbramos o sea como esta cosa del ego de buscar reconocimiento que también es una degradación y una degeneración de la persona y de su sistema de recompensa porque evidentemente te hace falsear toda la realidad todo incluso lo que tú puedes buenamente y realmente entregar a la gente con tal de encontrar una recompensa mucho mayor de la que realmente te mereces y eso también explica por qué tanta charlatanería simplemente bien manejada con buena publicidad y gran marketing logra que estas personas se conviertan ahora en los nuevos gurús y cosechen millones de likes y reconocimientos a los cuales son adictos pero totalmente ignorantes de este sistema de recompensa entonces esto para terminar de mostrar cómo son muchos niveles y cómo no solamente son sustancias materiales sino esta cosa de que por ejemplo los políticos son gente adicta al reconocimiento incluso científicos que ya empiezan a entrar en competencia en estos mundos digamos de la figuración entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que uno pueda realmente autorregular y entender de dónde viene mi satisfacción entonces ahí es donde empezamos todo el capítulo con la dieta porque lo que yo les trato de decir a la gente mira el gran problema para la inmensa mayoría de las personas o sea el 99% de las personas obtienen la felicidad desde afuera en un 99% o sea tú tienes que comprar adquirir agenciar de cualquier manera que las cosas vengan desde afuera y muy poca gente por decir cuánto de tu felicidad proviene de tu interior entonces es un tema muy importante porque primero que eres absolutamente dependiente de todo lo que pasa afuera si las cosas no van bien afuera pues adentro van a ir peor entonces para mí la dieta justamente empieza con el reconocimiento de esta situación y de la necesidad de empezar a autogenerar mi propia felicidad entonces la primera idea es que todo empieza con suspender temporalmente todo aquello que de alguna forma te produce felicidad exterior aunque ni siquiera es todo aquello pero por lo menos digamos tus niveles o estándares de comodidad suspender la comida radical ayuno la bebida entonces azúcar sal todo eso fuera todas las cosas deliciosas entonces en la medida bueno hablar que es compartir con las personas es una de las cosas que también más felicidad nos da pero que evidentemente necesitas dos personas para conversar entonces ya el simplemente practicar el silencio durante la dieta te hace entender como que es una menos que me quitan entonces me van quitando una, otra, 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 otra y me dejan en una situación que de alguna forma me obliga me obliga a entender que si yo no genero mi felicidad voy a ser muy infeliz y eso me parece que es muy importante porque te da muchísimo autocontrol muchísimo autodominio muchísimo autoconocimiento muchísima autonomía realmente no depender así al 100% de las circunstancias o sea algo tiene que ver pero pero yo creo que mientras menos dependas más feliz vas a ser porque eso incluso engancha con todo el sistema de consumo o sea si creemos que nuestra felicidad va a depender de nuestros niveles de consumo y que esto en realidad solo es viable para el 10% de la humanidad y el resto se tiene que conformar con falsas versiones imitaciones de productos que no tienen la calidad ni la duración de estos productos que si son buenos y que son bonitos pero que todo el mundo tiene esa intención de adquirir al final te das cuenta que es el burro con la zanahoria que te llevan y te llevan a consumir a consumir cosas y nunca las vas a lograr porque evidentemente pues no vas a tener el dinero suficiente para satisfacer todo lo que te intentan vender entonces yo creo que este este enganche entre felicidad y consumo ya es una cosa grosera o sea que cualquier persona con un poco de autoestima ya debería empezar a desestimar a decir mira ya mira basta realmente todo esto vamos a cambiarlo y justamente pues todo este camino de las plantas sagradas y de la dieta te lleva realmente al punto del empoderamiento en el que tú puedes realmente aprender a generar tu felicidad desde lugares mucho más reales sostenibles y consistentes porque a veces oímos plantas de poder y instintivamente tenemos miedo a esa palabra poder yo me acuerdo una vez en un ritual que estábamos haciendo que poníamos intenciones que queríamos manifestar o algo así era una espiral con palabras y yo puse poder y el chamán me la quitó me dijo eso no lo puedes poner ahí y yo lo estaba poniendo desde un momento de poder con responsabilidad pero háblame un poco de esta relación del poder y las plantas y la dieta un poco sí sí si me olvido la parte de la dieta me la hace recordar para poder enfocarme ahora en el poder yo creo que sí evidentemente es una de las tantas cosas que han sido manipuladas y de alguna forma separadas de las materias que cualquier ser humano debería entender conocer dominar ¿no? ¿por qué? porque el poder es algo que sea circunscrito digamos a una élite dominante que son los que tienen poder y en la cual no sólo la economía ¿no? ha generado digamos una especie de flujo ascendente no descendente en el que todos los recursos materiales fluyen hacia arriba y nunca hacia abajo y del mismo modo el poder y así se ha creado este modelo de ciudadano que realmente sabe que no tiene poder y que sabe que estamos enfrentando una crisis como nunca antes se ha visto he podido conversar con gente que me dice sí pues esto es el nuevo orden mundial y lo dice con una pasividad y una resignación que realmente me pareció admirable o sea ya quisiera yo tener ese nivel de aceptación ¿no? como decía pero no hay nada que se pueda hacer no ¿no? y yo creo que ahí está realmente gran parte del verdadero problema ¿no? porque por un lado con este tipo de ciudadano no puedes hacer nada es simplemente ya aceptaron que las cosas que esto no lo va a cambiar nadie ¿no? que el capitalismo pues este es la única manera que conocemos que no importa lo que pase es la única forma como se va a organizar la economía y creo que realmente en ese sentido hay muy pocas personas que todavía albergan un mínimo de esperanza a que algo un sistema mejor pueda reemplazar a esto que nos está llevando a la destrucción entonces también desde allí entender ¿no? ¿por qué tanto odio hacia las plantas sagradas? ¿por qué ponerlas en la lista de las sustancias más peligrosas de las drogas duras no junto con la heroína ¿no? porque evidentemente pues lo que está estas plantas van a hacer es ayudar a la gente a descubrir su propio poder y a decir que en realidad no es necesario dárselo a nadie que uno lo puede tener y lo puede gozar y de esta manera pues autogenerar su propia felicidad depender menos entonces es como reequilibrar esta balanza en la que has perdido todo tu poder y ellos tienen todo tu poder más el suyo y luego a la hora de tomar plantas sagradas uno empieza a otra vez reconquistar tu poder y sobre todo a poder generar tu felicidad y que ya no dependa en la mayor medida posible de todo lo exterior entonces ahí viene la dieta es cuando realmente lo que entendemos es que finalmente al final todo es un tema de manejo de cargas magnéticas ¿no? o sea cuando uno ve digamos en la vitrina de una tienda una cosa hermosísima que te está llamando la atención ¿no? y uno está aquí desde el otro lado mirándola lo que lo que ves es que se produce una relación magnética ¿no? en donde el objeto que debería ser pasivo se vuelve activo porque despierta en ti un interés de que lo poseas de que lo tengas entonces uno dice sí yo quisiera tener eso entonces tengo la energía que he cambiado en dinero y con ese dinero lo voy a intercambiar por ese objeto que me parece que es muy importante en este momento de mi vida entonces de esa forma se produce todo este flujo esa transferencia de energía y pues yo compro el objeto pero lo que no doy cuenta es que yo tengo el objeto pero en realidad digamos es mucho más lo que pierdo o sea no solamente en términos de comparación precio costo beneficio sino simplemente energéticamente yo pierdo muchísimo porque me descargo me descargo magnéticamente entonces claro no estoy hablando de que necesitas comprar una herramienta una nueva computadora estoy hablando de todo el consumo superficial innecesario que simplemente es un tema de estatus de moda de sistema de compensación de que me peleé con la pareja así que me voy a comprar algo para alegrarme la vida todas estas cosas yo creo que influyen justamente en descargar el poder y sentirte triste es un poco como el ciclo que se genera en la depresión estoy deprimido porque estoy triste y estoy triste porque estoy deprimido entonces yo creo que es al revés cuando uno mantiene una actitud activa empoderada pues todo el tiempo estás más alegre y más cargado entonces la dieta ayuda muchísimo a cortar estos ciclos de dependencia en la que tengo que trabajar muchísimo para generar dinero para comprar las cosas que me traen felicidad acá no acá realmente lo que se trata es de de parar de consumir para empezar a generar y lo que uno encuentra es que la dieta funciona a manera de un acumulador magnético que te permite ir acumulando energía acumulando energía o sea podrías estar comiendo millones de cosas ricas no podrías estar disfrutando de mil maneras no todo eso que dices no de alguna forma es que tú estás parando de ceder tu poder y cargarte de poder y esto ha sido la base de las culturas chamánicas desde hace miles de años de cómo o sea cómo te llenas de poder a través de lo que se conocen como las austeridades no en la India por ejemplo hay tradiciones muy antiguas y historias increíbles como los antiguos hindúes a través de austeridades lograban por ejemplo llamar la atención de ciertos dioses no decía que por ejemplo de repente un tipo se paró en un pie y estuvo parado ahí durante dos años invocando la atención de un dios para que venga a solucionar un problema y el tipo al principio dice que el dios lo ignoraba y al final después de dos años decía ya me tienes harto no me atormentes más finalmente ¿qué quieres? sí, sí, sí ven, ven porque acá hay un abuso y yo necesito que tú vengas a solucionar esto es una historia curiosa para entender qué y por qué este mecanismo del magnetismo ha sido usado miles de años y sin embargo es tremendamente vigente de cómo cuando tú paras de ceder tu poder te conviertes de un dador de un sedente de energía magnética a un acumulador y entonces las cosas pasan al revés tú ya no necesitas descargar tu poder para que las cosas vengan a ti sino que las cosas vienen a ti porque tú las atraes entonces así es como normalmente se ha creado toda esta cultura digamos de la dieta porque así dietando tú haces que el Icaro venga a ti no es que tú vas a ir ahí donde una persona que te enseñe el Icaro eso no funciona eso no es parte de la tradición cuando viene alguien y te dice enséñame un Icaro los Icaros no se enseñan los Icaros se aprenden entonces tú tienes que dietar para que o el curandero o la planta te enseñe el Icaro pero tú te lo ganas con tu esfuerzo con tu austeridad entonces así hay muchas cosas que se han aprendido a nivel de manejo de magnetismo esto es el tema de la suerte ¿no? de poder Icarar por ejemplo sobre la red sobre la flecha sobre todas las herramientas de caza para que tengas suerte sobre la persona ¿no? ponerte un Icaro para que tengas suerte eso significa una persona que conoce un manejo magnético que hace que las cosas te vayan bien y eso explica también cómo estos procesos son útiles para el guía o para el curandero cómo necesita dietar para reclamar el poder y poder estar mal así es digamos la clave de todo este proceso si el curandero no dieta no se magnetiza y no puede magnetizar a nada es como tú ves por ejemplo si tú tienes una aguja si la aguja de por sí no es magnética pero si tú la pones un rato en el imán el imán transfiere la propiedad y luego la aguja ya es magnética y te puede servir para hacer una brújula ¿no? entonces igualito es así el curandero tiene que dietar muchísimo para cargarse de magnetismo y poderlo transferir ¿y por qué hay esta paradoja de cuanta más ayahuasca tomo parece que menos sé? ya es justamente una paradoja ¿no? porque yo creo que lo que se crea es la percepción de lo que no conozco ¿no? es como también hablábamos esto en la meditación que al principio parece que no te distraes luego cuando te vuelves más atento te das cuenta que te distraes más y así es lo mismo en el mundo del conocimiento o sea cuando uno cree digamos que pues el conocimiento es un mundo limitado por ejemplo por la ciencia y todo esto y que pues ya me he leído casi todos los libros y todas las publicaciones y ¿no? pero luego cuando te das cuenta que eso no es sino el 1% de todo lo que existe realmente darte cuenta de las infinitas infinitas interacciones entre lo que existe y cómo se modifican de manera que lo que sabías ya no es ya no es válido entonces eso hace evidentemente que tu percepción de que lo que no conoces es mucho mayor a lo que conoces y una vez que que tienes el patrón te das cuenta que eso va a ser así hasta el infinito entonces no hay manera de que en una vida humana uno pueda acceder a tanto conocimiento más bien vas a acceder a la humildad de entender de que millones de veces es más lo que no conozco y vale la pena andar despacito y siempre usar palabras de casi siempre en la mayoría de los casos o sea cosas que que no impliquen una contundente verdad porque eso es un error generalmente eso no funciona eso demuestra una arrogancia casi infinita esa es la base de este podcast lo llamaba Curious Monkeys por eso y decía dice al principio no sabes no puedes saber todo lo que te imaginas es más de lo que te puedes imaginar pero hay una pregunta que le hice a mucha gente y tú me la respondiste muy bien y enlaza un poco con esto porque como todo es tan grande y todo es tan relativo de cierta manera que es la verdad y yo muchas veces en ceremonia o en la vida estoy diciendo esto es mi intuición o es mi miedo es una proyección es verdad y te pregunté a ti ¿cómo distinguir verdad de ilusión o de verdad y me respondiste algo muy bonito que me gustaría que recogieras aquí otra vez ya sí evidentemente sí esta parte también me llegó esa información hace poco y me pareció muy útil para entender lo relativo que puede ser porque claro hablar sobre la verdad podemos hablar cuatro horas y finalmente no porque pues está desde la verdad personal la verdad absoluta y todo lo que implica poder acercarnos a eso implica el grado de distorsión que tiene el sistema perceptivo de cada ser humano o sea podemos estar viendo exactamente el mismo jarrón de flores pero dependiendo de todas las distorsiones que pueden haber desde forma color concepto connotaciones emocionales que puede tener para ti una flor roja para mí una flor roja hace que la versión de las flores sea totalmente distinta o sea la verdad sobre la flor va a ser distinta para ti que para mí así que eso ya nos pone una condición de absoluta relatividad ahora cuando de todas maneras eso se trata de aplicar a cosas mucho más prácticas no como pero eso finalmente son especulaciones filosóficas vamos a concentrarnos en esta materia y entonces podemos decir bueno para ti pues es una flor que pertenece a la especie etal y dar toda una característica de la conformación y la forma de las hojas y cuál es su forma de reproducción y para otra persona lo que realmente está conectada quizá puede ser con el lado más emocional de la flor y admirar su belleza y de alguna forma entender de que la flor también recibe pero la otra forma la persona te puede decir no pues eso no es científico eso son todos son especulaciones emocionales tuyas de que la flor te entiende y te recibe pero finalmente el ejemplo que usamos como como base fue el de dos personas que pueden haber sido criadas en dos culturas muy diferentes una se crió en las montañas de un país pues de estos que llaman del primer mundo y que les dijeron que pues las montañas tienen una conformación geológica que tienen están formadas por algún tipo de roca y que finalmente eso es lo que son son rocas mientras que aquí en los andes digamos una persona que nace en una montaña se le dice que esa montaña es una divinidad a la cual nosotros llamamos apus y que estos apus son divinidades que van a proteger y regir de alguna forma los destinos de tu vida y de tu comunidad y al final entablar una discusión si la verdad de uno es superior a la verdad del otro no tendría ningún sentido pero lo que sí tiene muchísimo sentido es establecer cuáles son las consecuencias no no sólo para el individuo sino para el planeta porque mientras que el que piensa que la montaña es un cúmulo de rocas no va a tener ningún reparo en destrozar la montaña y sacar todos los minerales que a él le parezca oportuno y sin tener tampoco ningún reparo en tratar de reconstruir el ecosistema porque pues este eso es una roca ¿no? mientras que para la otra persona evidentemente las consecuencias va a ser que esta persona va a cuidar y va a respetar esa manifestación que en occidente podemos llamar una montaña pero para él puede ser una entidad tutelar incluso un ancestro y hay tantas maneras de verlo pero lo importante es realmente evaluar las consecuencias mientras que una persona va a destruir su montaña el otro la va a conservar y la va a proteger y al margen incluso se me viene todavía más o sea si tú te enfocas en la relación del individuo con su montaña mientras que el otro va a estar únicamente mentalizado en las maneras más rápidas y eficientes de destruirla el otro va a estar sumido en un mundo emocional y de pensamientos positivos llenos de cariño de gratitud en el que va a haber un feedback ¿no? porque evidentemente desde nuestro punto de vista también la montaña va a recibir y va a traer de regreso bendiciones y protección y todo eso entonces las consecuencias positivas de una mirada me parece son infinitamente superiores a las consecuencias de la otra entonces si esto lo tomamos para analizar cualquier sistema de verdades que están en confrontación yo creo que más allá de discutir el origen de cuál es el sistema lógico que estás usando yo creo que sería importante entender las consecuencias humanas emocionales de pensamiento y finalmente materiales que esto va a traer precioso bueno aparte de curar con medicina hacer canciones desarrollar proyectos de conservación etcétera etcétera ahora te has lanzado al cine entre todas las cosas con un proyecto precioso que se llama Cuatro altares la película pero Cuatro altares es mucho más que esta película y sé que es un tema muy grande pero si pudieras un poquito explicarnos de dónde surgió esta idea de Cuatro altares y cómo ha evolucionado hasta lo que estás haciendo ahora que es la última versión de esta idea en formato audiovisual sí bueno Cuatro altares realmente es una idea que ni siquiera me pertenece para realmente honrar la hermosísima construcción que la humanidad ha generado a través de los tiempos y las culturas entonces yo creo que lo que me pasó fue que fui adquiriendo información y luego veía cómo se conectaba una pieza con otra y con otra y con otra y finalmente me di cuenta que había un interés especial en el número cuatro luego lo fui viendo como muchas culturas le daban un lugar muy especial luego fui entendiendo digamos como el simbolismo de lo que cada uno de estos números significaba y cómo al final todo esto se articulaba en un sistema cerrado destinado a manifestar un cambio evolutivo entonces allí fue donde me di cuenta que realmente había algo grande y una propuesta muy pero muy consistente como te digo que no soy el autor de esto pero que de alguna forma si el compilador o casi casi el arqueólogo porque hay cosas que son muy antiguas y hay piezas que se han deteriorado en el camino que hemos tenido que restaurar pero como ha sido una investigación bastante larga yo creo que lo hemos podido hacer bastante bien para finalmente digamos ya en el 2020 tener una visión mucho más sólida concreta real eficiente de lo que consideramos el sistema de cuatro altares que pues lo difundimos en diferentes formatos como bien dices existe un libro que pues ayuda mucho poder entender las bases también existe una ceremonia que también es una experiencia increíble en el cual se pone en práctica muchas de las cosas que están en el libro pero también siendo sensible digamos al tiempo moderno en el que muchísima gente ya no lee ni tampoco todo el mundo puede entrar en las ceremonias se nos ocurrió tratar de presentarlo en un formato audiovisual para evidentemente con las limitaciones del caso no se puede manifestar todo lo que en realidad el sistema contiene pero si presentarlo como una forma recreativa y que a la vez vaya sembrando determinadas preguntas o determinados conceptos que puedan quedar resonando en la gente que les lleve a digamos tener la intención de investigar un poco más sobre el sistema así que finalmente nos embarcamos en eso en hacer una película evidentemente muy cuidada en la forma porque dada lo delicado digamos de la temática de lo complicado que es rebasar ciertas fronteras en el cine que son normalmente muy cuidadas de cosas que no se deben decir que se tiene que sugerir pues acá la intención no es distraer sino realmente poner un mensaje entonces si hemos transgredido todas las fronteras ya en el sentido de que no ha sido la prioridad eso pero si ha sido una película muy cuidada en la forma desde el arte la estética el lenguaje el guión entonces todo ha estado muy 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 pensado con la intención de que técnicamente no tenga digamos un desnivel o un algo que le pueda faltar respecto al cine comercial simplemente que va por otro camino no es parte del cine comercial realmente es parte del cine consciente del cine evolutivo es algo que intenta darle a la gente algo más que una hora y cuarenta de distracción estamos justamente muy conscientes de cuál es el camino que necesitamos tomar hacia dónde tiene que ir la energía y también de enfocar toda la parte negativa de lo que no se debe hacer de todo cómo se está usando herramientas muy poderosas para seguir distrayendo a la gente para seguir quitándole el poder de reducirlos a un ente pasivo que es capaz de pasarse dos horas frente a una pantalla sin que esto le aporte nada a su evolución entonces sí creemos que tenemos una posición bastante confrontativa frente a este tipo de pseudoarte que se dedica al medio entretenimiento simplemente basta con contar una buena historia yo creo que en estos tiempos la cosa no es suficiente el tener una buena historia y contarla bonito yo creo que lo que estamos contando es la historia de nuestra autodestrucción y que si no tenemos una posición frente a esta tendencia somos parte de lo mismo y que realmente tenemos que tener una posición no solo de distancia sino hasta de enfrentamiento frente a posiciones que nos están destruyendo ya una película además muy personal que lidia con una realidad que tú ves en tu vida de cierta manera la película está grabada aquí también está grabada en tu centro de responsabilidad claro hemos estado determinados definitivamente también por un tema de presupuesto que tenía que hacer que tenga que buscar las locaciones que no me gustaban bueno son bonitas son bonitas por ese lado sí y por otro lado es real o sea la película pues habla de un curandero que tiene un templo entonces evidentemente que te puedo decir es en gran parte es autobiográfico pero es así o sea yo pienso que cualquier director muchísimo de lo que plasma en una obra es autobiográfico sino pues no no es bueno a no ser que sea todo así comprado como que compras la historia compras el guionista compras todo la adaptación entonces al final no hay mucho que poner de tu parte pero en este caso es al revés la mayor parte pues viene de la propia experiencia de mi camino con el mundo de las plantas de qué significa digamos las plantas para alguien justamente que no conoce nada que es una linda persona pero que pone toda su energía en el lugar equivocado apoyando un sistema equivocado y que viene con la mejor y la más ingenua intención a tratar de destruir la selva favorecer digamos la minería y al final las plantas le hacen como entender de que así no es darse cuenta de que justamente la película es una toma de conciencia y se nota esa madurez y se agradece mucho tener una película que toca el tema de las plantas de la conciencia y estos temas es una posición con alguien con tanta experiencia como tú y todo mi respeto por haberte lanzado al ruedo haciendo una película normalmente se empieza por corto pero tú hiciste una película en pandemia lo pensé evidentemente hubo un momento sobre todo cuando veía que no fluía el apoyo económico nadie le va a dar dinero a un director que nunca hizo una película ni siquiera un corto en términos formales de cine hice documentales y cosas pero de muy poca producción y finalmente dije no no será que me toca hacer el camino largo y me digo no hay tiempo no hay tiempo o sea que lo haces ahora o ya no ya olvídate así que agradezco muchísimo al universo que permitió de que esto se pudiese lograr y que ya va a estar muy pronto vamos a estar muy pronto encontrando los canales adecuados de difusión eso espero bueno que proyectos te esperan que te vas a dedicar ahora que acabaste la película la verdad la verdad no lo sé porque me gustó mucho la experiencia por un lado de hacer cine todavía me quedé con cuatro historias muy buenas por contar por si acaso si hay alguien por ahí que tiene un buen productor sería genial pero por ahora estamos como en la fase final que todavía nos toca poner toda la energía en el tema de la distribución porque si fue un esfuerzo muy grande que si creo que necesita el empuje final así que por ahora este año y quizá parte del próximo vamos a estar todavía concentrados en difundirlo que cuatro altares se vea por la mayor cantidad de gente posible claro que llegue porque lo que dijiste tú es diferentes formatos diferentes formas de accederte a este concepto muchos de los que hablamos en esta entrevista también ha sido parte de tu camino con cuatro altares yo leí el libro por primera vez en la dieta y también es un libro increíble que también recomiendo a todo el mundo y nada pues muchas gracias por esta larga entrevista hemos tratado muchas cosas pero estoy muy contento gracias por tu tiempo muy agradecido de haber podido compartir contigo estoy seguro que haremos muchas cosas juntos y esto es el principio gracias gracias Luis gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!